qué tal amigos aquí saludándolos una vez más trayéndoles un nuevo vídeo el día de hoy y pues déjenme compartirles este nuevo vídeo que no voy a hacer el día de hoy es pues un problema con este carro que tengo pero por mucho tiempo el aire acondicionado no me funciona porque todo todo funcionaba bien todo funciona veo que funciona bien las mangueras se ponen todas bien al encenderlo se ponen frías pero no tira nada para adentro y así lo tuve por mucho tiempo pues en realidad no me interesaba porque es un trabajo pero ahora en el invierno me di cuenta que me empezó a fallar el aire caliente también y me di cuenta que el problema que está pasando aquí pues es el heater core que le llaman la verdad no sé cómo se llama eso en español aquí les voy a mostrar yo ya lo compré es esta pieza que está acá pueden ver este es el heater core para esta camioneta esto es una dutch ram 1500 2004 y eso es lo que estaría haciendo el día de hoy me está liqueando por adentro me está liqueando por adentro ya no me tira el aire caliente entonces el problema es eso que se me dañó como pueden ver el heater como pueden ver esta pieza va acá metida debajo de esto por acá hay que quitar nunca he hecho esto primera vez que lo voy a hacer comencé ahorita por safar esto acá no he quitado nada aquí una copa 10 para sacar estos dos de acá hay que sacar el del otro lado también espero no tener que sacar esto yo he visto que en unos vídeos ellos sacan todo eso yo la verdad no quisiera hacer eso no sé si lo puede hacer sólo así pero yo voy a tratar de hacer todo lo posible por no sacar entre menos partes saco de acá mucho que mejor es esta pieza de aquí si tiene que salir para poder sacar los tornillos que van acá esta es una pieza que va únicamente a presión bueno amigos como pueden ver así va el proceso ya quite todo lo que es el radio saque todo donde va el compartimiento ahí de para guardar papeles lo que sea quite este de este lado igual es del otro lado también ya saque la parte esa de ahí para poder quitar todos estos tornillos están acá esa es una copa 98 milímetros yo lo estoy haciendo con un desarmador pero también lo pueden hacer con una copa 88 milímetros para poder sacar todo elegir el core está ahí metido pero es necesario sacar esta pieza aquí para poder quitarlo bueno amigos como pueden ver así tengo el carro ya casi está por salir la caja de acá está pueden ver en esta parte en esta parte de acá es donde va el heater coil ya está todo ya sólo está prendido en las mangas de frente del aire acondicionado estas son las líneas del aire acondicionado sólo tengo que desconectarlas desconectar estas dos mangueras que están acá esta y esta y la de abajo esas dos las líneas del aire acondicionado ya le quite el tornillo de acá y el de abajo y para afuera la verdad que es bastante trabajo hacer esto pero yo nunca lo había hecho la primera vez como les estoy diciendo la primera vez pero si hay que para cambiar esta pieza hay que hacer todo todo ese trabajo ahí está como pueden ver en la pieza cita esa pero es un gran trabajo pero hay que hacerlo poco a poco qué tal amigos aquí seguimos con el vídeo donde estoy cambiando el heater core pues todavía no lo he terminado únicamente desarmé todo y el día de hoy pues vamos a ver si lo podemos cambiar y empezar a armar nuevamente lo que pasa es que no tenía esta herramienta para sacar la manguera la línea del aire acondicionado que es lo que el día de hoy vamos a hacer aquí espero que les guste este vídeo y como ahorita les voy a mostrar que es lo que estoy haciendo pues la verdad que son demasiadas piezas que hay que sacar el heater core está aquí metido sobre esto pero como pueden ver ya está flojo ya sólo está detenido nada más en las líneas y la manga pero miren todas las piezas que hay que editar este trabajo es la primera vez que lo hago la verdad y si es un trabajo con mucha paciencia más que todo no es difícil pero hay mucha paciencia que quitar todo ahí les voy a mostrar algo para sacar este cover de aquí el más grande que está acá este trae unos tornillos acá por abajo que yo estuve viendo muchos vídeos y nadie explica cómo sacar esos tornillos de abajo muestran los vídeos cuando ya lo han quitado la verdad que yo lo que hice fue que le corte no les voy a hablar mentira yo le corte ahí al lado eso para mí ahí está son cuatro tornillos yo lo corte para poderlo sacar es la única manera para que voy a las mentiras no sé si alguien lo puede hacer diferente pero yo la única manera que encontré fue cortándolo con una sierra le corte al lado sólo llevan a ningún lado y pues más adelante voy a explicar mejor pero eso es la única manera en los otros vídeos que yo vi ellos no muestran esa parte no muestran cómo lo sacaron ni nada por el estilo pero yo así lo retiré a menos bueno amigos pues aquí está ya la pieza que está dañada como pueden ver miren cómo está todo eso ahí esta pieza miren cómo estaba ahí no estaba liqueando estaba bien dañada entonces este es el nuevo que yo tengo esta pieza en los vídeos que yo veía ellos quitaban todo todo esto para afuera todo esto lo sacaban pues yo no quise trate de no sacarlo completamente está todo desatornillado pero no lo saqué tampoco el volante está ahí ellos lo quitan lo ponen otro lado yo ahí lo dejé todo como está en él y recuerda que aquí se les puede mostrar acá él va metido acá en esta acá el país sale por eso por ahí salen las dos líneas por ahí y va metido acá acá aquí tiene el espacio que únicamente lo corrí lo hice para hacia atrás y luego lo puse ahí lo saqué perdón que no lo he metido todavía y eso es todo aquí el frente hay que retirar un tornillo que va acá que va ahí justo ahí detrás de la computadora hay que quitar tres tornillos de la computadora se saca la computadora este frame no hay necesidades de quitarlo completamente llevo un tornillo acá yo lo saqué pero no era necesario sólo aflojar esto de acá nada más dos tornillos ahí y los tres de la computadora y eso era todo mis amigos aquí finalizando desde este vídeo pues ya como pueden ver ya puse todo ya está todo listo lo único que se me descargó la batería no lo he podido arrancar porque se descargó la batería pero ya todo solo falta que poner el globe compartment que está aquí y eso es todo ya está terminado gracias a dios y así es que espero que les guste este vídeo bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo